Hola, buenas tardes. Hoy seguimos la cosecha todavía. Está cosechando mi jefe en la Chiributa. Una de cuatro guías. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí cómo estuvo el Mazorta. De buen tamaño, pero se puede lograr más. Ya estamos a 8 de febrero. 8 o 9 de febrero. Y los tramos son pequeños. Ya está terminando esto. Tres de los poquitos tramos que ya se van a terminar. Aquí vemos cómo queda. Dicen que deja. Yo aquí, de aquí, de la pepena, yo creo que no me levanto. Allá están al fondo. La cosecha. Vemos aquí. No hay granos. Aquí, por ejemplo, si hubo una, hay que recogerla. Bueno, es una cosecha perfecta, que diga, de excelencia, pero no tenemos problema de que el grano se caiga. Mientras, en donde no entra la máquina, pues hay que, donde no entra la máquina, pues hay que echarle a manita. La manita solamente. No deja. Antes teníamos una que dejaba más, dejaba.